tío cajones ya lo hago mape ve a allá del lado tío miralo que es este con las casas de mi J jajaja aquí es el J ¿Aquí se da esto? ¿Aquí se da esto? ¿Aquí se da esto? ¿Aquí se da J? Si... me paso un caballo, pese, le dispara de corto ¿Cóntos tío? Claro, para que me haga... Dani ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está? Dani sabe que no Májala va a tener que sacar la moto o no? ¿Adónde está? ¿Dónde está? ¿Adónde? por ciento mira lo que hace el pelotudo qué está haciendo mira me gusta el poquito me gusta el poquito para mí uno para mí ¿a dónde? hay una cucharita ahí está y ahora tengo que caminar yo tengo que seguir la instalación ¿ya seguimos? bueno, qué buen comer podemos subir el cerro ¿cuepo? ¿qué va a comer? nada no, eso es tu papá es agua cuepo tenemos que sacar todo todo, todo, todo hermana hoy va a ser un trabajo mira ¿qué hizo? esto adiós Gracias.